Gracias Brenda, muy buenos días, claro que sí, pasamos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes, un cielo completamente despejado, es lo que va a estar predominando, no hay probabilidad de lluvia en la temperatura por la tarde, alcanzando 26 a 27 grados centígrados, ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura por la tarde, hasta llegar a los 19 grados, la humedad en el ambiente de un 56 por ciento. Regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.